En los primeros días de octubre, la mayordomía soque de Tuxtla Gutiérrez celebró por varios días a su santa patrona, la Virgen del Rosario. La celebración de la Virgen del Rosario es el primer domingo de octubre. Es la patrona de la ciudad y está dedicada a la mayordomía soque, la Virgen del Rosario. Es la más importante para la mayordomía soque. Y aquí se hace lo que es joyo soque, y la vuelta es el día 15 de octubre, que es el Copadito Rosario, que es la bajada, se vuelve a hacer joyo soque. Dentro de la celebración se realizaron las ofrendas tradicionales, conocidas como ramilletes o joyonaques, y se repartió a los asistentes la comida que dicta el costumbre. Este año es la comida, el costumbre, el consacé, el caldú, lo que es el cananés o cispolá el día de hoy, y luego lo repetí, el joyo soque que se hizo hoy, y de igual manera la vuelta que es el 15 de octubre. Nada más de sus cargos, que Rosario y Copoyita se hacen hoy soque. Ocho días después de esta celebración, tiene lugar la tradicional bajada de las imágenes de las Copoyitas. Para invitarle todo al público en general, para el día del 14 de octubre, que es la bajada de la Madre Santísima, la Virgen de Copoyita Rosario, se bajaría desde Copoya a San José Terán. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.